Amigos de Yo Influyo, el pasado domingo, día de las elecciones en 14 estados de la República Mexicana, han dejado una gran evaluación para muchos. Por un lado vemos el entusiasmo de los panistas por haber ganado Baja California y también por haber ganado las capitales de Saltillo, Mexicali, Tlaxcala y Puebla. ¿Pero en realidad ganó a Acción Nacional? En el caso de Baja California sí es importante mencionar que sí, la alianza con el PRD le ayudó a sacar los puntos necesarios para estar encima del PRI. Pero por otro lado en Puebla gana la fuerza de un gobernador, Rafael Bueno Valle, que no precisamente comparte todos los principios de Acción Nacional. En el caso de Saltillo, el hartazgo contra la familia Moreira se vio reflejado en ese municipio. Y por otro lado el efecto en Mexicali se dio precisamente por la campaña de Francisco Quico Vega. En el caso de Tlaxcala vale la pena mencionar que sí fue un candidato que en tres ocasiones había competido por el mismo cargo y que fue por una diferencia mínima su victoria. ¿Pero qué pasó en el resto del país? En el resto del país hubo carros completos para el PRI. El mayor ejemplo es Hidalgo, estado donde el secretario de Gobernación tiene todo el control. Por otro lado también podemos ver el caso del PRD, quien también es un gran perdedor en esta elección. A excepción de Papantla, uno de los municipios medianamente importantes de Veracruz. El resto quedó simple y sencillamente pues en el memorial como el gran aliado de Acción Nacional en muchos municipios. Pero tenemos el caso de Tamaulipas, Durango y también el caso de Quintana Roo donde el PRI arrasa. Pero hay muchas interpretaciones que podemos dar en este caso. La verdad es que si bien el PRI también tuvo ese carro completo en muchos estados y numéricamente es el gran ganador. Por otro lado también el mal manejo de medios dando la victoria a Fernando Caso Treventi, pone al abogado mexiquense César Camacho Quiroz, quien fuera gobernador de ese estado, en un aprieto. Y más cuando el presidente Enrique Peña Nieto pidió a todos los actores políticos reconocer sus derrotes. Esto nos pone a pensar mucho qué es lo que puede pasar. Muchos han dicho que el Pacto por México se puede caer. También muchos han dicho que en el caso de Gustavo Madero es una gran oxigenada para que siga siendo su dirigente nacional. Lo vamos a ver en las próximas semanas si realmente es oxígeno puro para Gustavo Madero, si Jesús Zambrano sale de la dirigencia nacional del PRD una vez que la tribu de los vejanos lo tumbe y si César Camacho Quiroz acabará el próximo año siendo presidente nacional del PRI. Para www.jenfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!